¡Miren lo que me encontré aquí! ¡La cena de Navidad! Amores, y quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado durante estos 24 días. Muchísimas, muchísimas felicidades en estos días para ustedes. Los amo. Hemos llegado al día 24. ¡Ay, me muero! Miren esto, mis amores. Es una mini en una bañera de burbujas, pero miren lo que trae. Perfume sólido. ¡Qué cosa más rica! ¡Lo amé! Les deseo en estas fiestas mucho, pero que mucho amor y lluvia de bendiciones. ¡Los amo! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Hola, mis amores! ¡Bienvenidos a un día de vlog! ¡Mis amores, feliz, feliz nochebuena! Hoy es la noche que todos esperamos porque a las 12 se pueden abrir los regalos, aunque yo soy más de abrir los regalos, el 25. Hoy es nuestro último video juntos, no me lo puedo creer. Han sido unos 24 días demasiado especiales. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un año o más. ¿Cuántos están aquí desde el primer calendario navideño del mundo de Camila? ¡Díganme! ¡No voy a esperar! Creo que ya hemos hecho... ¡Dios mío! Pero miren esto, miren esto, miren este amor. Esto es el día entero así, mis amores. La gordita tiene puesta la cadena porque yo la voy a llevar a sacar a pasear ahora. Pero bueno, vamos a no irnos del tema. Creo que ya llevamos cuatro calendarios juntos. No me dejen mentir, por favor, déjenme saber si es así. Creo, estoy casi segura, porque yo creo que yo llevo... A ver, 18, 19, 20 y 21. Exactamente, yo llevo cinco... No, 18, 19, 20, 21. Yo llevo cuatro años en YouTube, así que creo que son cuatro calendarios. ¡Ay, qué emoción! Se suponía, mis amores, que ustedes hoy estuvieran viendo un video mío de cuando me estuve haciendo la sesión de Navidad de fotos y cuando yo abro el calendario completo para ustedes. Pero no sé qué pasó, no sé quiénes subieron los videos. Vamos a ver si después se los puedo subir por las historias o algo así. Se contó la historia. ¡Ay! 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 Miren lo que me encontré aquí. Sí, la cena de Navidad. Mami Lover, ¿qué tú deseas para estas Navidades? Tú sabes bien, mi nieta. Ay, pensé que iba a decir una carterita para mi hija. No, ¿por qué? Porque me la merezco. Cuando usted cumpla con su función de lo que tiene que cumplir. ¡Mami, me estás haciendo bullying! Bullying nada. Mami Lover, ¿qué tú crees que yo te voy a regalar en estas Navidades? Bueno, tú sabes, ya tú me di lo que tú tenías que regalarme. Mami Lover, eso no es tan fácil. O sea, demora mucho en procrearse, en hacerse. Dime, ¿qué tú crees que esté...? ¿Qué hay abajo del arbolito mañana para ti? ¿Un huevo de taza? Ningún huevo de taza. Mami Lover, ¿qué es lo que más te gusta a ti comer en estas Navidades? Bueno, en todas las Navidades, ¿cuál es tu plato favorito? Ay, no te haga que tú comes de todo. ¿Por eso? Pero así como lo que te dicen, wow, en Navidades lo que más me gusta... Por ejemplo, a mí, lo que más yo siempre estoy esperando es el turrón. Yo igual. ¿Tú igual? ¿Qué casualidad? Me voy. Les cuento, mis amores, que gran parte de los regalos de esta familia los han dejado en mi closet. Así que vamos a poder verlos un poquito. Bueno, aunque sea por fuera, los vamos a poder ver. Por aquí hay dos regalos. Esos dos regalos son de la charanguita. Ustedes saben quiénes son las charanguitas, ¿verdad? Por aquí les voy a estar poniendo charanguita uno y charanguita dos. Para que los conozcan, son unos pegados que tenemos de amigos. Ellos dicen que son Gribby Tales y quieren ser mis hermanos. Yo les dije que yo no estoy para repartir mi fortuna, mi herencia. Pero bueno, por ahí atrás. Por ahí atrás sí hay muchos, pero muchos regalos, mis amores. Falta envolver varios. Por ejemplo, estos son muy fáciles de adivinar. Estos no son tan fáciles de adivinar. Bueno, este sí, porque tiene la marca de lo que es la tienda. Pero estos también son fáciles porque dicen Chanel. Ay, tienen una foto. Así que ahí no me pudieron atrapar. Pero, aunque yo sepa la tienda, no sé lo que hay adentro. Así que se pueden imaginar. Y bueno, todo esto ya se está llenando de todas las ayudas, mis amores. Mis amores, y yo creo que ya se está convirtiendo en una tradición de pasar las navidades acá en Punta Cana. Así que nos vamos a un masaje. Ya les muestro. Miren, ustedes me han visto aquí anteriormente. Pero el puchillo nos vamos a dar un masaje en Nochebuena. Nos vamos a estar haciendo un masaje de piedras calientes. Ay, me encanta cuando tocan esto. Sí, déjenme ver si pueden ver la vista. Ahí está el mar, mis amores. Ay, pero esto no. Ahí está. Ahí está el mar. Esta es la vista que tenemos. Pero, obviamente, como mi esposo va a estar en paños menores, no vamos a abrirla. Y miren, es un masaje de piedras calientes. Ahí están las piedras. Este es mi té favorito, que es el de jengibre. Gracias. Ese lo hacen acá, ¿verdad? Exactamente. Gracias, con pintura. Es fresco todos los días en una olla que hierro durante el día. Me encanta. Mis amores, con esta cara de dormida, toda relajada de mi spa, quiero desearles una feliz nochebuena. Que se hayan portado muy bien, para que Santa me les traiga muchos regalos mañana. Los quiero, los amo, los adoro. Muchísimas gracias por estar un año más en el mundo de Camila. Y colorín colorado, las navidades en el mundo de Camila. Por hoy, se han acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!